En este video te voy a enseñar cómo puedes hackear una red Wi-Fi utilizando la herramienta Wi-Fi. Te voy a explicar cómo funcionan las redes Wi-Fi, qué herramientas tuve que utilizar y cómo puedes hackear tú mismo una red Wi-Fi. Antes de explicarte cualquier cosa con respecto a este video, quiero que sepas de que esta publicación y esta información solo tiene fines educativos. Si sabes cómo se realizan este tipo de ataques, sabrás defenderte mejor de ellos. Por favor, no intentes realizar esto con ningún tipo de infraestructura que no sea de tu propiedad o que no tengas permiso para hacerlo. Para hackear esta red Wi-Fi vamos a necesitar tres herramientas. La primera herramienta que vas a necesitar es un punto de acceso el cual queremos hackear. Por supuesto, quiero recordarte que este contenido es solo para fines educativos. Si sabes cómo funcionan este tipo de ataques, sabrás defenderte mejor de estos. Por favor, no realices este tipo de actividades contra infraestructura que no sea de tu propiedad o que no tengas permiso para hacerlo. Actualmente, la tecnología Wi-Fi viene cifrada bajo estándares llamados CCMP, encriptaciones y autenticaciones basadas en el estándar WPA3. Si deseas que realice un video explicando cómo funciona WPA3 y si existe alguna forma de vulnerarlo, por favor déjamelo en los comentarios. A diferencia de las redes web, las redes WPA no ponen la contraseña OPSK exponiéndola al medio, lo cual nunca podremos capturar esa contraseña ya que nunca va a estar disponible para capturarla. Lo único que nos queda es realizar un ataque de fuerza bruta. Para eso vamos a necesitar primero una antena externa que soporte los modos de inyección y los modos monitor. Si deseas investigar más con respecto a cómo funcionan las redes WPA2 para autenticar a los clientes en la red Wi-Fi, te dejo por acá un video explicando todos los detalles de cómo podemos crear una red Wi-Fi. Y además te explica con lujo de detalle cómo funcionan los algoritmos de encriptación y de autenticación dentro de una red WPA2. Una antena en modo monitor significa que va a poder capturar el tráfico inalámbrico de las redes Wi-Fi que existen en su entorno. Por otro lado, el modo inyección significa de que la antena será capaz de generar tráfico hacia una red determinada en el medio. En mi caso, voy a utilizar la antena que ves aquí. Si deseas utilizar otra antena, asegúrate de que sea compatible con el modo monitoreo y con el modo inyección. Particularmente me gusta esta antena, ya que suele ser de buena calidad y además tiene una performance sumamente alta. Pero por supuesto, es solamente un consejo. Si deseas utilizar otra, por supuesto puedes hacerlo. Como lo ves aquí, estoy utilizando Linux en VMware. Con lo cual, simplemente es cuestión de que conecte la antena a un puerto USB de mi computador anfitrión y automáticamente VMware va a reconocer un dispositivo y nos dará la opción de conectarlo a la computadora anfitrión o a la máquina virtual. Nosotros lo conectaremos directamente a la máquina virtual y con eso ejecutamos nuevamente el comando IP address y veremos que ya nos aparece la nueva interfaz llamada WLAN 0. Wi-Fi viene ya instalado de forma predeterminada dentro de la distribución de Kali o al menos esta versión que es a finales de 2022. Sin embargo, en caso de que no venga instalada la distribución que tú estás utilizando, la puedes descargar directamente desde GitHub, con lo cual simplemente deberás descargarla e instalarla. Si ejecuto el comando Wi-Fi help, inmediatamente la línea de comandos me muestra todas las opciones que tengo para hackear las redes Wi-Fi. Sin embargo, en nuestro caso no queremos utilizar la línea de comandos, sino que queremos hacerlo simplemente tecleando opciones. Por eso ejecutamos Wi-Fi y con eso automáticamente Wi-Fi primero va a habilitar el modo monitor en la interfaz WLAN 0. Y como ves aquí, automáticamente comenzará a realizar un escaneo en su entorno para analizar las distintas características que tienen las redes. En nuestro caso, he creado un punto de acceso que se va a llamar TokerTech 1. Pese a que no lo muestra, hay alguna información que nosotros sí debemos necesitar para poder hackear nuestra red. Primero, necesitamos el SSID, que es lo que está mostrándote en esta columna. También necesitamos saber el canal. En nuestro caso, la red que queremos hackear está trabajando en el canal 6. La encriptación es WPAP, o sea, WPA2. La segunda columna nos dice la intensidad de la señal de esas redes. Obviamente, mi punto de acceso se encuentra al lado de mi antena, con lo cual la intensidad de la señal será sumamente alta. La columna de la derecha, llamada WPS, funciona para aquellas redes que ocupan la tecnología WPS. La cual sirve a aplicar a posibles clientes que no quieren loguearse a través de una PSK, sino simplemente apretando un botón que se encuentra en el punto de acceso. Si deseas que explique cómo funciona esta tecnología y cómo podemos vulnerarla, por favor déjame en los comentarios y también deja tu like. A medida que se va realizando el escáner, lo que nos interesa es que la columna que dice CLIENT nos muestre que clientes están autenticados bajo esa red, ya que primero necesitamos realizar la extracción o captura del 4-Way Handshake. Al pasar los segundos, veremos que la red Tokertech ya posee un cliente conectado, con lo cual vamos a presionar CTRL-C para detener el escaneo y Wi-Fi nos pregunta qué red va a ser el objetivo. Con lo cual nosotros le vamos a decir la opción 1, ya que Tokertech es la primera opción, y una vez que damos Enter, automáticamente y por arte de magia, Wi-Fi captura el Handshake, desautenticando una y otra vez al cliente que estaba conectado a esta red. Y una vez que ha capturado el 4-Way Handshake, entonces lo va a guardar. Luego de esto, va a realizar un análisis de captura del archivo y va a ejecutar el cracking utilizando la próxima herramienta que necesitábamos. Si vamos a la ruta USR Share, vamos a encontrar una carpeta que se llama World List. Aquí te vas a encontrar con los diccionarios que utiliza Kali de forma predestinada. También puedes buscar otros diccionarios o inclusive puedes crear hasta tus propios diccionarios utilizando la herramienta Crunch. Si deseas que haga un video explicando cómo funciona Crunch y cómo podemos optimizar nuestros diccionarios, por favor déjamelo en los comentarios y deja tu like al lado de tu comentario. En este caso, Wi-Fi va a ocupar de forma predeterminada el diccionario World List Probable, y con una velocidad de milisegundos habrá capturado la contraseña y la va a dejar aquí. Por eso, tal como ves aquí, nos muestra la contraseña. En este caso, era muy sencilla, ya que simplemente era del 1 al 0. Este script se va a guardar en un archivo llamado Cracket.json. Por tanto, si limpiamos nuestra línea de comandos y ejecutamos el comando ll, veremos que ha sido creado un archivo escrito en json, y si lo abrimos, veremos que contiene toda la información y las características de la red Wi-Fi y de la contraseña que habíamos tenido para nuestra red Wi-Fi. Por tanto, el ataque funcionó perfectamente. Existen ocasiones en las que ocupar diccionarios puede ser poco eficiente, ya que vamos a demorar demasiado en tratar de adivinar por fuerza bruta cuál es la contraseña. Sin embargo, existen otras técnicas para simplificar este trabajo, y todas ellas están contenidas en un software o una herramienta llamada la Isoscript, la cual te voy a enseñar cómo se utiliza y cómo se instala en el video que ves aquí. Gracias. 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 Gracias.